MISIÓN SUPRE ESTADAL DISTRITO CAPITAL A. Defensa y soberanía patriótica sin injerencia imperialista alguna ni de pueblos que desjuegan y desean desestabilizar nuestra paz y armonía, puesto que somos un país de paz. Somos los hijos de Chávez, de Bolívar y de Chávez y seguiremos así por siempre con el favor de Dios. Amén. Y que el mundo lo sabe y que acepta en su gran mayoría. El pueblo sabe que somos gente de paz y así seguiremos porque nos apoya la gran mayoría. Pueblo organizado para mantenernos al frente de las batallas. Que el comandante Chávez en el pasado liberó como legado de nuestro Simón Bolívar. No permitiremos paso alguno para la intervención que manifiestan ante el pueblo con su manera de decir las cosas según el legado de Chávez y ahora de Maduro. Pues seguiremos y saldremos adelante con la voluntad de todos los que creemos en este pueblo hermoso y bendecido por Dios. En Dios y Jesucristo creemos fielmente, pues Chávez así lo decía y Maduro lo mantiene. Los acompaña y por lo tanto nosotros seguiremos en esa lucha y en pie de lucha. Independencia, patria socialista, viviremos, lucharemos y venceremos. Batalla, lucha y victoria. Unidad, 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 como decía el comandante Chávez. ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida